Bien, ciudadana presidenta del Consejo Nacional Electoral, doctora Tevizay Lucena, ciudadanas rectoras, ciudadanos rectores principales, rectores suplentes y demás ciudadanos y ciudadanas integrantes de nuestro poder electoral. Ese funcionariado, ese ejército de trabajadores, de trabajadoras, en el fondo es lo que todos debemos ser, trabajadores, trabajadoras en distintos puestos, en distintos lugares, pero trabajadores y trabajadoras del país, de la patria, al servicio del país, al servicio del pueblo, a todo ese gran ejército, pues, de trabajadores y trabajadoras del poder electoral, del Consejo Nacional Electoral, en primer lugar, mi saludo ahora que estamos en su sede principal, ahora que estamos en este despacho, en este salón de sesiones y en este acto memorable de proclamación de este humilde trabajador a la orden del pueblo, a la orden del poder electoral, a la orden de los poderes del Estado. Vaya mi saludo y mi más grande felicitación a nombre de ese pueblo que está allá afuera y a nombre de la nación toda, a nuestro poder electoral. Creo que es una de las grandes victorias de esta jornada. El fortalecimiento, el engrandecimiento ante todo el país y ante el mundo de nuestro poder electoral y más allá de nuestras instituciones que son esenciales, que son fundamentales. Señoras, señores, compatriotas todos, señora Presidenta de la Asamblea Nacional, señor Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, señor Contralor General de la República, señor Procurador General, perdón, defensor del pueblo, procuradora, defensor del pueblo, señor Vicepresidente, señores ministros, ministras, señores generales, almirantes, integrantes, compañeros, compatriotas del comando de campaña Miranda, dirigentes, líderes de los partidos políticos de la revolución, amigas y amigos todos, invitados especiales, observadores internacionales, a todos esta reflexión inicial. Las instituciones y a todo el país, a todo el país, a quienes nos están viendo, oyendo, creo que estamos en cadena nacional, no me anoten esa a mí, esa la convocó la ciudadana Presidenta del Consejo Nacional Electoral, no me la metan en mi cuenta. Os ruego, os ruego. Bueno, a todo el país, un saludo desde aquí a todos los venezolanos, casi 30 millones, nosotros vamos ya para 30 millones, pronto llegaremos a 30 millones de habitantes, en esta Venezuela nueva, la Venezuela que va a ser una potencia latinoamericana, sin duda alguna, se está convirtiendo en una potencia latinoamericana, de manera progresiva, como debe ser, a todos, a todos, quienes votaron, no por mí en verdad, porque quienes votaron por mí, no votaron por un nombre, ni por un eslogan, ni por un pitico, ni por una canción, ni por un caudillo, votaron por un proyecto, por un proyecto, así como hace 8 años, repetí por todos los caminos, que íbamos hacia la Asamblea Nacional Constituyente, y cuando vinimos aquí, a este mismo salón, aquel diciembre del 98, recuerdo haber dicho, que quienes votaron por mí, no votaron por mí, votaron por la salida constituyente, por la convocatoria al poder constituyente originario de la nación, para buscar salida al terrible laberinto, en el cual se encontraba encerrada, y hundida Venezuela, hace 8 años, hoy repito lo mismo, quienes votaron por mí, no votaron por mí, votaron por el proyecto socialista, para construir una Venezuela, profundamente distinta, votaron por un proyecto, votaron, por una profunda conciencia, a conciencia, la ciudadana presidenta, nos hacía un resumen extraordinario, de los grandes logros de esta jornada, y en verdad, es tan, tan motivante, y tan emocionante también, ir, ir totalizando, ¿no?, cada, cada hora prácticamente, se incrementa la cantidad de votantes, y se incrementa también, nuestro porcentaje, creo que pudiéramos decir, que vamos a ganar con 63%, estamos ya rozando, el 63%, de los votos emitidos, y bueno, por encima de, 12 millones, de votos, es decir, verdad, un récord, de participación, un récord, en cuanto a la rapidez del proceso, la transparencia, algunos se empeñaron en empañarlo, desde tempranas horas, solo que, bueno, como se tapa el sol con un dedo, fracasaron, fracasaron los extremistas, que tenían su plan, tenían su plan fundamentado, en empañar el proceso, antes, durante, para luego terminar, con una noche violenta, una noche, sangrienta, una noche, terrible, teníamos mucha fe en Dios, y en nuestro pueblo, en nuestras instituciones, en la capacidad, en la voluntad de paz, de alegría, que reina por todas partes, en que esos planes, iban a fracasar, y fracasaron, yo quiero saludar, a la oposición responsable, quiero saludar, a la oposición seria, a sus dirigentes, que asumieron con seriedad, al fin, yo creo que ya era hora, ya era hora, que asumieran la actitud, que debe asumir, un verdadero demócrata, un dirigente responsable, yo lo dije, faltando pocas horas, para el 3 de diciembre, bueno, vean lo que ocurrió en Brasil, lo que ocurrió, en Ecuador, en Nicaragua, procesos transparentes, limpios, y una oposición, no solo responsable, inteligente, inteligente, así que ya era hora, que la oposición política, en Venezuela, asumiera, asumiera con responsabilidad, y con criterio democrático, y con respeto, a las instituciones, al pueblo, que es la primera gran institución, la institución, constituyente, bueno, respeto, respeto, demostrando con ello, madurez política, demostrando con ello, voluntad de construir, y no de destruir, habrá que recordar, hace, dos años, y un poco más, el 15 de agosto, de 2004, aquel resultado, también fue, transparente, y claro, y con una amplia diferencia, menor que la de ahora, porque estoy notando, que cada elección, que pasa, la brecha, lo que hace, es ampliarse, he notado eso, anoche me puse, a mí me gusta mucho, sacar cuentas, pero la saco así, con una reglita, y unos lápices de colores, y hago unas, unas tablitas, ¿no? Entonces, del 98 para acá, la brecha, se ensancha, es decir, la mayoría de personas, conscientes, que claman, e impulsan, por cambios profundos, lo que hace es crecer, en Venezuela. Ahora, en aquella ocasión, en el 2004, en el referéndum, hubo un proceso, transparente, limpio, resultados muy claros, pero, ¿qué tuvimos? Una oposición, o unos dirigentes de oposición, irresponsables, que comenzaron a gritar fraude, y todavía, a estas alturas, no han reconocido, el gran triunfo, del pueblo, aquella jornada, que también fue memorable, una gran jornada democrática, con una gran participación, también menor, que en esta ocasión, porque en esta ocasión, hemos batido, todos los récords, participación, conciencia, calidad, rapidez, transparencia, reconocimiento, universal, a los resultados, todo esto, todo esto, termina, pues, en un cuadro muy positivo, el día de hoy, que, bueno, anuncia, tiempos mucho mejores, para Venezuela, yo llamo, a todos los sectores, de la vida nacional, a que nos sumemos, nos sumemos, aquí está el proyecto, esas son las reglas, de la democracia, he aquí, la madre, de todos los libros, he aquí, he aquí, el Popol Vuh, lo llamaban los mayas, allá está una maya, Nidia, Nidia Díaz, tú eres maya, el farabundo Martí, de la liberación nacional, el Popol Vuh, el libro de la comunidad, es una regla de oro, de la democracia, se aprueba, por mayoría, y la minoría, es respetada, pero la minoría, debe respetar, la norma aprobada, y debe aceptar, esas reglas del juego, no tratar de alterarlas, por otros métodos distintos, a los señalados, en la propia norma, porque la norma, tiene sus métodos, de modificación, y de cambio, porque así son las sociedades, como el viento, van cambiando, como las aguas, que corren sobre un río, o por una paradera, en fin, todo esto, me permite, como que redondear, un sentimiento nacional, de optimismo, mayor, el optimismo nacional, hoy es mayor, que, que el que ya, teníamos, alto, los días previos, al 3 de diciembre, las instituciones, salen fortalecidas, sigamos fortaleciendo, las instituciones, Simón Bolívar, decía, si no se respeta, al magistrado, si no se respeta, a las instituciones, si no se respeta, la ley, la sociedad, termina siendo, un caos, una lucha, cuerpo a cuerpo, por la sobrevivencia, parte del pensamiento, de la visión, bolivariana, esta revolución, bolivariana es, y cada día, será más bolivariana, este proyecto, la república, bolivariana, bolivariana es, y bolivariana, debe ser, cada día más, y el proyecto bolivariano, es esencialmente, revolucionario, 30 de mayo, recuerdo, 1820, Bolívar, escribió lo siguiente, el impulso, de esta revolución, está dado, nada, podrá, detenerlo, nuestro partido, está tomado, retrogradar, sería, la ruina, para todos, debemos triunfar, terminó diciendo, por el camino de la revolución, nunca, por otro camino, ese es nuestro camino, el camino de esta república, es la revolución, una revolución democrática, una revolución social, una revolución política, una revolución económica, una revolución moral, que continúe, integrándonos, a todos los venezolanos, por eso me he llamado, a todos para aceptar, pero no de la boca para afuera, de aceptar de verdad, verdad, en el corazón, en el ánimo, en el espíritu, este resultado incuestionable, que es, si lo asumimos así, beneficioso, para todos, a la oposición, habría que recordarle, qué habría pasado, si la oposición, qué habría pasado, para ellos, si la oposición, el 15 de agosto, hubiera reconocido, los resultados, como ahora, lo están reconociendo, y ojalá, que todos, y ojalá, que de corazón, y no de apariencia, y que sigan, haciendo su acción política, que sigan, levantando, sus proyectos, sus ideas, sus propuestas, para el debate nacional, Venezuela seguirá, señora presidenta, señores presidentes, de los poderes del Estado, como presidente, del poder ejecutivo, garantizo, que Venezuela seguirá, ahora, en esta nueva, era que comienza, de gobierno revolucionario, gozando, de las más, amplias libertades, de participación, de opinión, de pensamiento, de expresión, de las más, amplias libertades, ha hablado el pueblo, ha hablado el pueblo, recordaba ahora, cuando recibía, con gran humildad, recibo yo, este, esta acta, con una gran humildad, como decía García Baca, cada día, debemos ser más, humildes, y, y tener, no, no pobreza de espíritu, como algunos tienen, sino a, llenarnos del espíritu, de la pobreza, o el espíritu de pobreza, hacer votos, de humildad, de humildad, yo recibo, esa constancia, por decirlo así, con una gran humildad, y con un gran compromiso, con un gran compromiso, la voz del pueblo, es la voz de Dios, así lo asumo, y pido a ese Dios, que, que yo pueda, que yo pueda, que sea capaz, de continuar, conduciendo esta nave, con la ayuda de todos ustedes, solo jamás, con la ayuda de todos ustedes, de las grandes mayorías, y ojalá con la ayuda, de los que no votaron por mí también, porque para ellos, también es esta patria, para ellos, y para sus hijos, es esta patria, para ellos, queremos una patria, mejor, de iguales, en paz, una democracia plena, la queremos, la queremos para todos, para todas, pido pues, ayuda de todos y de todas, para continuar, enrumbando la nave venezolana, hacia el gran destino, que el pueblo, ha señalado, la voz del pueblo, la voz de Dios, saludos a todos, y que Dios acompañe siempre, a Venezuela, felicitaciones, buenas tardes, y muchas gracias. Hemos escuchado, queridos amigos, el mensaje, del primer, presidente, reelecto, de la república, bolivariana de Venezuela, comandante Hugo Chávez, quien felicitó, a los trabajadores, y a las trabajadoras, del consejo nacional electoral, por su, valeroso trabajo, finalizamos, así, señores y señores, esta transmisión, oficial en vivo, desde el consejo nacional electoral, un millón de gracias, quien les habla, Francisco Antonio Estrella, le desea, muy buenas tardes.